Buenas tardes, hablaremos en castellano, hay ponentes que han venido de fuera para que nos comprendan bien. Queremos en primer lugar dar las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros después de las sesiones de esta mañana y agradecer muy especialmente a Jordi Moreras, la persona que nos acompaña hoy, que haya hecho un sitio en su agenda y que haya hecho también incluso malabarismos para poder estar aquí hoy con nosotros. Es un placer presentarle, es una persona que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis, que está desde hace ya casi, bueno, más de 10 años trabajando en la Universidad Rubí de Chile, en el Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social, donde imparte clases y donde es ahora también responsable del grupo de investigación. Ha trabajado como responsable de estudios en el Departamento de Presidencia en la Secretaría de Haceres Religiosos de la Generalitat de Cataluña, ha sido también responsable de las delegaciones de la Fundación CIDOF y sin ánimo de exponer ahora aquí todo su currículum, porque ya se ha visto estas cosas y no hay ponencia, ¿no? Es un referente para toda la gente que trabaja cuestiones relacionadas con la implantación de las minorías religiosas en España, ha trabajado mucho también sobre la incorporación del Islam en España, sobre los conflictos derivados, por ejemplo, de la construcción de oratorios y citas en diversos lugares de España, en Europa también, en Cataluña, en varios de sus trabajos. Muchos de ellos están disponibles en abierto, en internet. Si tenéis curiosidad, que seguro que la tenéis ya y después de escucharle tendréis más, podéis acceder a sus trabajos, a múltiples de sus trabajos, en abierto, en la red. Muchas gracias Jordi por acompañarnos esta pantalla. Pues muchas gracias Albert. ¿Sí? ¿Me oís? ¿No me oís? Ahora me oiréis. Bueno, perdón. Eso no fatal es para que me oiréis. Ahora sí que... Tecnológicamente como oiréis. Bueno, muchas gracias por la invitación, Instituto de Estudis para la Presidencia de los Humanos de la Universidad. Es un placer inmenso estar aquí y no hayan tantos malabarismos. O sea, simplemente cuatrar la agenda familiar que siempre es importante. Entonces, para mí no deja de ser un obvio de estar aquí con vosotros y poder... Me hubiera gustado estar con la mañana porque lo que he podido ir al final del debate de la segunda presentación me ha parecido sugerente. He metido algunas cositas mientras lo escuchaba. Me ha gustado también escuchar a Ricardo por la rara experiencia que tiene. Esas situaciones que muchas veces nosotros damos por sentado, imaginamos desde fuera. Estar en la cocina es un privilegio y sobre todo si no tiene la amistad con Ricardo, pues es fantástico. Pero a mí me toca hacer otra cosa, sinceramente. Me toca ser antropólogo en una facultad de Derecho. ¿Cómo sabía decir que pedí gula papal? ¿Cómo se dice eso? No voy a decir Nick Lockstart, pero sí que en todo caso estoy de una cierta, no sé si de confianza, pero en todo caso paciencia, tolerancia activa, no pasiva, respecto a algunas de las imprecaciones o salidas de tiesto o lugares inotos en los cuales me meto a hablar de leyes. Porque a pesar de todo y con esa, no arrogancia, sino en todo caso ya veréis que en una cierta contención me voy a lanzar a hablar de normas, de rituales y normas, así se llama la conferencia que percurse, cuando los rituales desafían a la norma, en las prácticas que yo soy de su reconocimiento público, con la intencionalidad de expresar algunos argumentos dentro de un marco global de una investigación que, como siempre vas haciendo, vas planteando qué es lo que puede aportar la antropología a análisis del pluralismo religioso, no tanto desde lo descriptivo, de eso me parece que ya estamos en un estadio que deberíamos de superar, sino desde el punto de vista de qué representa el reconocimiento de la diversidad religiosa dentro de la forma que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos para concebirnos como sociedad. Me parece que sería una aproximación que desde las ciencias sociales humanas está por hacer y que deberíamos en todo caso plantear qué son o cuáles son los argumentos, las situaciones, los contextos, no siempre conflictivos, pero en todo caso debatidos, con contraste de puntos de vista y de pareceres, que han derivado del desarrollo de acciones con respecto a valorismo religioso. Entonces creo que la antropología desde esa perspectiva de comparación, de sugerir o plantear algunos planteamientos desde el punto de vista del relativismo, establecer aproximaciones, vamos a decirlo así, hipotéticas, ir caminando sobre un camino que siempre es complicado, puede aportar alguna cosa. Yo voy a intentar, ya os digo, hacer una reflexión que tenga que ver en torno a la combinación entre los rituales como expresiones relacionadas con las prácticas religiosas, también culturales, con las normas. Entendida de las normas, se lo veréis en torno a dos ideas fundamentales, donde sería la norma legal, la norma que se lleva en marcos legales instruidos, lo que sería la norma social, aquello que damos por sentado como bueno, como perceptible, como aquello que habitualmente solemos hacer. Entonces, en virtud de esa combinación, voy a intentar hacer alguna argumentación que explique el encaje de esas expresiones del pluralismo religioso, que algunas de ellas se han convertido en prácticas religiosas y algunas de ellas se han convertido en elementos ritualizados. Y ver si dentro del marco de reconocimiento, como nos hemos ido dando, nos hemos ido proporcionando a los dos mismos, como instituciones, el ámbito académico, el ámbito mediático, hemos sabido acertarnos con algunas de esas dimensiones que no eran explicitadas en ese reconocimiento y que tenían que ver con el ámbito de lo ritual. Yo voy a hacer, en todo caso, una lectura de toda una serie de notas que he hecho, voy a hacer de una manera relativamente pausada, quizás no con tanto ritmo como tengo ahora, porque así, de alguna manera, creo que voy a poder expresar todo aquello que quiero decir. Los estados modernos en los que vivimos nos situan entre dos imaginarios sociales. Por un lado, aquello que señala que vivimos en sociedades normatilizadas, basadas en la institucionalización racional de la ley, y por otro, que formamos parte de sociedades secularizadas, en las que la práctica religiosa ha perdido la impronta que tenían en tiempos antiguos. El nexo, el cemento que une ambos imaginarios, se fundamenta sobre el principio de la libertad religiosa, que se convierte en un instrumento del Estado para consolidar su principio de agente normativo y, al mismo tiempo, reconocer en el declive de lo religioso una oportunidad para afianzar su autoridad secular. Charles Taylor, en su obra secular, describe las dimensiones de la secularización en las sociedades modernas, en esa combinación de abandono de la idea de los estados religiosos y de, al mismo tiempo, otro segundo abandono, el de las prácticas religiosas sobre parte de los individuos en instituciones concretas. Sin duda vivimos en contextos que se han secularizado de manera sustantiva. Eso no se puede decir perfectamente los sociólogos de la religión que lo han ido estudiando en Europa, en nuestro país, con criterios comunicadores que muestran precisamente ese abandono de la práctica religiosa. Pero tanto, ese abandono se ha entendido no solo en las formas, sino también en los contenidos. Esa secularización, no obstante, los sociólogos de la religión nos indican que la secularización como proceso es coetáneo a otros procesos de pluralidad religiosa. Y la emergencia de nuevas expresiones religiosas en la esfera pública, como es el caso de nuestro país, de nuestra sociedad, la que hace relativamente poco. Hemos observado también como un elemento que define su pluralidad como sociedad, es precisamente también lo vinculado con los religiosos. Hoy en día que sigamos planteando debates en torno a la religión, quizás, cabría decir mejor lo religioso, más propiamente, en el sentido de no tanto la religión aplicada a una determinada tradición, sino en todo caso, digamos, a los sentidos religiosos, tiene que ver esencialmente a la confluencia de los elementos que nos caracterizan en nuestro país. Me entiendo que todos los debates que se tengan que plantear en torno a la idea de la secularización o el desarrollo de sociedades seculares están, evidentemente, vinculados con una historia determinada que explica cómo y de qué manera la religión ocupa un papel u otro dentro de la sociedad. Y en nuestro caso concreto creo que tenemos dos elementos sustantivos. El primero, el hecho de que nos encontramos ante unos escenarios resultantes de la pérdida del monopolio moral y de la principal tradición religiosa en nuestra sociedad, con todo aquello que se deriva de ambigües relaciones en lo político, en lo mediático, etc. Y por otro, la emergencia de nuevas expresiones religiosas que, aun siendo minoritarias, buscan un espacio en la sociedad española que, como no podía ser de otra manera, y no lo digo como consecuencia o legitimación de esas reacciones, sino como evidentemente el hecho de que la sociedad española no es un molde vacío, sino que también, evidentemente, está pronotado cultural e históricamente y, por lo tanto, muestra expresos, expresan recelos y simpatías con respecto a determinadas formas en tradiciones religiosas de manera muy discrecional. La secularización normativa se convierte, según Taylor, en uno de los imaginarios sociales modernos. Ahora bien, creo que es Etienne Balibar, otro autor francés, que creo que ha hecho una lectura mucho más incisiva, si es verdad que muy aplicada, lógicamente, al caso francés y quizás teníamos que saberla situar en nuestro ámbito concreto de una manera precisa, en el que hace esa lectura en torno al hecho de que el paso previo de la secularización del Estado es un paso previo a la secularización de la autoridad. Cito un fragmento de su obra. No hay que sorprenderse que la idea del secularismo no tarde en transformarse en una forma de sacralización del poder, no sólo como absolutización de su autoridad, sino como inmunización de su discurso, emplazado fuera de toda contestación o conflicto de interpretaciones. Claro, si entendemos que, como imagino que sabéis, el principio de la raicidad en Francia actúa prácticamente como un aspecto fetiche dentro de la identidad propia de ese país, pues podemos entender perfectamente lo que nos dice Balibar. Yo, no obstante, me gustaría retomar a otro autor, que me imagino que también conoceréis, a Larry Canter-Rosson, en aquel libro clásico de Comunidades Imaginadas, en las cuales él planteaba, entre otras cosas, que el nacionalismo era una de las principales expresiones hoy en día que tenemos de religiosidad secular. Y, por lo tanto, esa voluntad de conceptualizar o repensar de nuevo esa pugna permanente e histórica que se ha mantenido entre los poderes seculares y los poderes religiosos, nos podría dar alguna explicación. Y eso me parece interesante en cuanto que estamos planteando perspectivas de análisis que pueden ser orientadas y pueden ser sujetas a determinadas situaciones y ámbitos culturales diferentes y que luego nos permitirían, en todo caso, ver de qué manera poder construir una teoría, un elemento explicativo que pudiera explicar los proyectos de secularización en diferentes sociedades, no solo en la occidental. Y es que el Estado, como agente generador de las conciencias colectivas, pero probablemente también la publicidad, o probablemente el mercado, todos aquellos agentes que hoy en día se convierten en creadores de opinión, deben de preguntarse por qué rechazar todo ese elemento, todo ese inmensamente potente recurso de legitimación que tiene la emoción religiosa. No me refiero a una emoción religiosa desde el punto de vista doctrinado, me refiero al hecho de expresar una convicción, de expresar una creencia, de a través de esa creencia mostrarla públicamente a través de la emoción, a través de la convicción. ¿Cómo va a rechazar el Estado? Poder tener la posibilidad de poder recuperar, poder rescatar, bueno, podría estar rescatar, en todo caso, desde ese propio planteamiento, poder quitar a las instituciones religiosas esa capacidad para poder generar esa opinión y esos universos morales. Quizás los Estados modernos hayan ganado su confrontación institucional con respecto a las instituciones religiosas. Y esto no lo afirmo, porque probablemente viendo alguna de las actuales situaciones políticas en algunos países del este europeo, pues a lo mejor eso sería más que matizable. La pugna por el control del capital de emoción que se deriva de las condiciones religiosas, de las condiciones colectivas, sigue abierta porque nadie quiere renunciar a ello. Entiendo que la cuestión se encuentra planteadas y bien aquello que quiero decir en esta conferencia es algo mucho más modesto y que tiene que ver con la forma en cómo se sitúan las prácticas religiosas entre ambos imaginarios sociales, el de la normatividad y el de la secularidad. Parto de una hipótesis, que es la siguiente. La sociedad multicultural pone en contradicción tales imaginarios, no tanto desde la dimensión de lo teórico, como sería el hecho de partir de un supuesto de relativismo que pondría en cuestión la validez de un único marzo normativo o identificar la mera pluralidad religiosa como indicadora del pluralismo moral, algo que entiendo que es esencialmente ingenuo, sino desde la factualidad cotidiana en la que las prácticas religiosas comienzan a formar parte de la esfera pública en forma de tarjeta de presentación o identificación, podríamos decir, de determinados colectivos. Nosotros hemos aprendido muy recientemente a observar las conductas religiosas de determinados colectivos como mecanismo previo de categorización y su encaje, es decir, la valoración de su encaje dentro de nuestra sociedad, tal como pondría en un ejemplo más adelante. La singularidad y particularidad de estas prácticas religiosas contestan, por un lado, a elementos sensibles de este marco normativo que nos hemos dado para regular nuestra convivencia y, por otro, ponen en evidencia que esa promesa del declive de lo religioso, condenada irremediablemente a convertirse en un vestigio del pasado, no se sostiene de ninguna de las maneras. Además, hay un segundo elemento que nos ayuda a comprender este doble cuestionamiento. Las prácticas derivan en rituales, algo que no está ausente de sentido y significado, que hace que aquello que forma parte de una convicción individual y profunda sea emplazado en una dimensión pública sobre la base de un comportamiento pautado y ritualizado, que es compartido por otros individuos e incluso puede generar una expresión colectivamente ritualizada. Más adelante hablaré de qué quiero decir de esa transformación de las prácticas contextuales, porque es un elemento que entiendo que ha sido relativamente ignorado. Nos hemos centrado básicamente en el reconocimiento de las prácticas y nos hemos olvidado, o hemos dado por sentido, por dado, por supuesto, que evidentemente había unas prácticas ritualizadas, pero no nos hemos interrogado al respecto de ellas, cuando son esas prácticas ritualizadas las que hoy en día están generando más interrogantes a lo que ahora te da respuesta a ese encaje, a ese reconocimiento público de la diversidad. Empezaré mi argumento respecto a este desarrollo, ya lo he dicho con permiso de los colegas juristas, haciendo una interpretación de la norma que nos regula, que entiendo que podría ser definida por un lado como la codificación racionalizada de una serie de preceptos y convicciones que pretenden abandonar el estadio de lo consuetudinario o tradicional como base de nuestro ordenamiento. La ley es un esfuerzo de la razón para convertirnos en sujetos vinculados con una norma que suge del debate y consenso entre juristas y actores sociales, y no como simple vestigio o remanencia de una heredad de tradición antigua. En el ordenamiento jurídico moderno la ley es resultado de la voluntad y no simplemente herencia del pasado. Pero la norma, quizás más entendida desde lo social que no desde lo jurídico, muchas veces es entendida como aquello que es llevado a cabo de manera habitual. Cuando hacemos una cosa repetidamente lo convertimos en norma y cuando la hacemos todos conjuntamente al final lo convertimos en algo que damos por sentado todos juntos. Nuestras normas son también el resultado del seguimiento de nuestras prácticas sociales. Hemos convertido aquello que hacemos habitualmente en regla y orden, dando por supuesto que todo el mundo debe proceder de la misma manera. Por ejemplo, la norma legal nos dice, de acuerdo con los avances en el terreno de los avances bioalimentarios, ¿qué condiciones ha de tener un producto destinado al consumo alimentario? La norma social, en cambio, establece como hábitos alimentarios aquellos que forman parte de un gusto, que ha sido depurado con el tiempo, a pesar de que todas las recomendaciones desde el punto de vista sanitario indican su consumo moderado. El colesterol es un agente de transformación y de cambio que se está cargando en nuestra propia tradición alimentaria. Hemos descubierto que el colesterol es un indicador de nuestra salud, pero ha hecho que, ciertamente, cada vez que veamos una panceta, cada vez que veamos unos huevos con chorizo, digamos, no sé si debería, porque hay algo que me dicen que se llama colesterol, ahora es un taquino bueno y lo malo, y no estoy bien viendo dónde situarlo. La norma legal y la norma social no siempre, no siempre van en el mismo lado y muestran sus propias contradicciones. De acuerdo con ese principio normativo legal, nuestras instituciones públicas se han dotado de mecanismos de reconocimiento de algunas de las personas que acompañan nuestra transformación en sociedad multicultural. Estas normas se han concretado en leyes, ordenanzas, guías de recomendaciones, compendios de unas prácticas. Esencialmente desde el ámbito de la prioridad religiosa han sido bastante numerosas en los últimos años. Creo que hay gente en la sala que ha participado activamente en el desarrollo de ese relato, que ha sido un relato que ha sido orientado específicamente al ámbito de la intervención pública y creo que ahora empieza a darse cuenta de que hay otro ámbito que había que atender a la continuación de ello. Creo que hay que reconocer el papel de la Fundación Progresión y Convivencia al Ministerio de Justicia en ese sentido y si queréis podéis consultarla en su propia página web en la cual podéis ver exactamente todo el conjunto de materiales que se han ido... que se han ido... se han ido enclazando. ¿Se ha perdido? No, perdón. Bueno, aparte de este material se ha orientado hacia gestores públicos. Es decir, ante la idea de inspirar, de darles apoyo, de darles en todo caso, en algún caso reconociendo que oye, que hay un marco jurídico que hay que trabajar, que hay que desarrollar, en otros para en todo caso poder dar alternativas y soluciones a soluciones que no estaban planteadas en la agenda y que era de difícil encaje en lo existente. Está teniendo que generar en todo caso todo un conjunto de acciones, un vocabulario, un conjunto, un repertorio también de acciones. Eso en todo caso lo dejamos para otro momento, para otro ámbito de análisis. Pero claro, hay una segunda parte, hay un segundo público del cual hasta hace no muy recientemente nadie haya parado en cuenta de que era necesario trabajar también con eso, que es el tema de la sensibilización social. Porque esa sensibilización social, es decir, respecto a la gente, que de alguna manera tiene que saber cómo encajar en sus propias vidas cotidianas, porque no todos somos antropólogos permanentemente, ni todos somos turistas, ni todos somos especialistas de nada, somos gente normal y corriente, que tenemos una familia y buscamos nuestra vida de la mejor manera, en cómo podemos interpretar todas aquellas nuevas realidades que vienen a transformar de una manera aparentemente tan externa, tan visible, nuestra sociedad. Claro, trabajar esas convicciones favorables hacia la diversidad contra la religiosa no es fácil. No es fácil. No es fácil porque además sabemos que el contexto cada vez es más difícil. ¿Pero por qué? Porque la gente no somos votos racistas, simplemente por el hecho de que nos hemos empezado a dar cuenta de que más allá de la federación de la diversidad que hicimos hace unos cuantos años, ahora hay que empezar a remangarse, no sé si hay una expresión técnica para decir eso, a remangarse para poderse darse cuenta que la diversidad no es una panacea, sino precisamente es una fuente de conflictos, sino que tienes mecanismos para gestionar esos conflictos. Entonces entiendo que hay todo un conjunto de acciones que se están haciendo y que en el fondo tienen que ver básicamente con esa idea de modelar la norma social entre los nuevos tiempos marcados por la diversidad. No sé si se puede hacer un balance de lo primero que podríamos hacer, es decir, del conjunto de prácticas, de elementos, de materiales que se han elaborado. De lo segundo tengo la sensación que todavía estamos muy por hacer. Creo que hoy en día podamos realizar más que alguna buena práctica que se ha ayudado a algún amuntamiento, a alguna región, en alguna parte de España, para poder hacer esa evaluación. Creo que es fundamental revisar el tipo de relaciones que se mantienen entre normas ilegales y sociales. Porque ya os he dicho antes, independientemente del ejemplo que he puesto de los teóricos con patatas, que existen y existen contradicciones importantes entre normas. Entre lo que está establecido por ley y en lo que de alguna manera hemos racionalizado para convertirlo en marco jurídico y aquello que forma parte todavía de un devenir y de un quehacer, del cual hemos dado por supuesto que era aquello que nos obligaba, que nos orientaba a todos. Entiendo que estas formas de relaciones tienen que ir modificándose porque entiendo que forman parte de un continuo en una interacción constante y que se van condicionando mutuamente. Me atrevería a lanzar una hipótesis en relación a ese grado de influencia y dependencia. Creo que las instituciones públicas españolas se han visto la necesidad de ordenar normas legales en relación a la transformación multicultural de nuestra sociedad, lo que vamos a decir, desde la que poder influir sobre las normas sociales contribuyendo a su transformación. Es decir, no era simplemente dar respuesta a los males de cabeza que podían tener los responsables municipales para dar respuesta a un tema, sino también acompañar para que eso fuera un ejemplo a seguir, un punto de partida en el cual poder influir en el conjunto de la opinión pública. Pero tengo la sensación de que esto no ha sido así. Creo que se ha producido un proceso de reversión de las políticas con respecto a la diversidad en los últimos diez años. No sabe decir cuándo empezó, pero sé dónde estamos en ese proceso en el que hoy en día, marcado por un contexto de crisis económica, política, institucional, de referencias, hoy en día. Hoy en día parece complicado poder escuchar un discurso público, un discurso político en el cual pueda desarrollar esa voluntad de, ya no os diré tanto de aplicar una forma concreta de entender la diversidad cultural, sino simplemente de llevar a la contradicción, llevar a la contraria a lo que sería la norma social. Cada vez oímos más discursos públicos que se aplican bajo un principio de la norma social que no de la norma legal, aquella que nos hemos establecido. Encontramos cada vez más discursos de responsables políticos que son capaces de ponerse de lado determinados sectores de la ciudadanía que entienden que hay determinadas presencias que tienen que ser expulsadas de su territorio, de su municipio, y no apelando al principio de igualdad de condiciones de derecho que se deriva del marco vigente. El ejemplo quizás lo podríamos hacer y no lo planteo tanto para que sea respondido desde la sala, pero la pregunta sería, hoy en día seríamos capaces, mejor dicho, no yo, en el caso del gobierno actual, sea lo que sea, de aprobar un acuerdo de cooperación como el que se aprobó hace unos cuantos años, año 92, con respecto a la comunidad musulmana de España, en las mismas condiciones, con ese margen tan amplio, creo que no, creo que para nada. Es más, probablemente, si se pudiera tener la capacidad de poderlo revertir, pasar un poquito de no hacer, incluso a procurar que no se hiciera, pero bueno, eso sería poco, en todo caso, una polémica. Pero sí que, entender cómo lo digo, digo, en el contexto este en el que cada vez hay menos apoyo social para llevar a cabo determinado tipo de discursos y prácticas públicas, y sobre todo, como os vuelvo a decir, llevar la contraria a la norma, a aquello que todo el mundo piensa, porque eso probablemente se hace así, entendiendo ese corto plazismo que implica muchas veces las decisiones políticas y los efectos con respecto a comicios electorales, el efecto que podría tener. Hemos de empezar a asumir que hemos perdido el monopolio... Ay, perdón. En este contexto son las normas sociales las que siguen poniendo en cuestión determinadas expresiones culturales y prácticas religiosas. A pesar de ello, se encuentran plenamente integradas en la sociedad. Es decir, estamos ante la evidencia de que los marcos legales, los marcos normativos, creo que nos ponen a un determinado nivel de regulación de la diversidad, junto con todo el compendio de materiales que se han elaborado, pero tengo la sensación que el cuestionamiento de esa diversidad se llevamos a cabo desde esa idea de la norma social. Cuando he dicho eso de que hay expresiones culturales y prácticas religiosas que están plenamente integradas en la sociedad, déjame hacer una precisión. Hemos de empezar a saber distinguir entre prácticas socialmente integradas, o incorporadas, a palabras lo menos, y prácticas socialmente cuestionadas. Las evidencias empíricas de las primeras no pueden ser puestas en cuestión por el conjunto de resistencias elaboradas desde nuestra sociedad en forma de discursos. Hemos de empezar a asumir que hemos perdido el monopolio de afirmar quiénes, que somos nosotros, los que podemos decir quién está y quién nos está integrado en nuestra sociedad. Y eso gracias a que hay una serie de indicadores sociales que de forma tozuda nos van recordando cuáles son los procesos que están en marcha. Y esas objetividades respecto a determinadas situaciones que nos pueden hacer hablar francamente de procesos de consolidación de determinadas dinámicas en la escena de colectivos, a los cuales siempre estamos permanentemente requiriendo sobre su grado de integración, es algo que nos puede permitir, tal como digo aquí, protegernos de las arbitrariedades desnortadas de nuestras percepciones sociales. Aprovecho para volver al título de la conferencia como excusa para observar cómo las prácticas se convierten en rituales. Dejadme ser antropólogo por un momento. Yo cuando salgo de aquí yo, joder, es antropólogo. Es decir, es una profesión, no es una vida. Pero bueno, a veces hay unos compañeros que no lo entienden. Y es todo lo contrario, ¿no? Aquí en la agenda de antropólogos en cambio fue así. Bueno, vamos a intentar hacer un poquito antropólogo, hacer un rollito antropológico. Las acciones sociales que llevan a cabo los individuos en sus contextos sociales de referencia, son la suma de su agencia, es decir, su capacidad de toma de decisión, combinando planteamientos individuales con obligaciones sociales y de su contexto. Siempre hay esos elementos en los cuales nos hemos de situar, ¿no? Y podemos plantear respecto a nuestras propias acciones sociales, ¿no? Es decir, el sentido de la acción que se haya sujeto necesariamente a esos dos significados y que expresa el individuo y el que es interpretado, aparte del contexto. Lo primero, expresa una convicción. Y lo segundo, puede ser un mecanismo para valorar su pertenencia a aquellos núcleos sociales, a aquellos ámbitos sociales en los cuales vamos nosotros presentándonos para continuamente a lo largo del día, de la semana, del año. Es decir, de todos aquellos núcleos en los cuales participamos y en los cuales asumimos roles con mayor o menor intensidad. Todos pertenecemos a círculos sociales en los que vamos transitando cotidianamente. Nuestra identidad ha disfrutado de todo ello, en equilibrio sin ver fácil entre aquello que queremos ser y aquello que nos dé cáncer. Imaginaros un momento qué tipo de errores atribuimos a aquellas personas que fueron parte de aquellos colectivos minoritarios en nuestra sociedad. Si además resulta que esa particularidad la vinculamos con un trayecto migratorio, ya sea propio, diferido o heredado, la norma social recuerda permanentemente la condición extraña de esa persona, la norma social de nuevo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando planteáis o más de un caso en los cuales han habido personas que han podido acceder a la nacionalidad en nuestro país y tienen hoy en día reconocida su condición como españoles de pleno derecho? El cuestionamiento social respecto al hecho de que puedan ser españoles va más allá de disponer un papel, un determinado DNI. Malo sería en nuestro país que a dos por tres tuviéramos que ir con DNI la boca, aunque también es verdad que podrían establecerse perfectamente situaciones en las que más tarde o más temprano esa categorización social de acceso a una serie de derechos, una serie de condiciones, pues puede ser revisada siempre a la baja, ¿no? Y luego con relación con respecto. O no es cuestionada, ¿no? De cómo es posible que ese señor, pues la señora, sea español. De ello, pues se derivan toda una serie de dimensiones sobrevenidas que han de condicionar su presencia en el espacio público, esas personas que son situadas, entre comillas, como extraños. Volviendo a la referencia clásica, un autor que siempre tengo a bien de citar y me parece como homenaje y me parece también como legado, aunque creo que en total se merece críticas respecto a algunos argumentos, es el marido de sociólogo Franco Argelino de Malaix Sayad, que fue colaborador de Pierre Bourdieu en París, y que afirmaba que las sociedades respecto a las de inmigración, no estoy seguro que quizás lo habéis leído o habéis escuchado esa reflexión, elaboran toda una serie de espejismos en relación a las personas inmigradas. Espejismos, es anhelos que luego no se cumplen, imaginarios que se plantean como si fuera aquello que deseamos que fuera, pero luego la verdad no. Entonces, Sayad planteaba tres, tres espejismos y yo he añadido dos más con su, bueno, no es como su reconocimiento porque falleció hace unos cuantos años, pero bueno, espero que alguien, yo soy sayadista, no salafista, soy sayadista, entonces ya lo digo directamente, ya me quedo tranquilo. Las sociedades primero desean ver a los inmigrantes como trabajadores únicamente, voy a ir pintando un poco una vuelta, ahora vuelvo a seguir a hablar de religión, como mano de obra, y no entienden que estos puedan apogerse a derechos laborales, solicitar una prestación de desempleo o incluso que le acompañen a otros miembros de la familia que no sean personas que vienen a trabajar. También desean las sociedades receptoras que asuman un carácter de provisionalidad, de temporalidad, que en algún momento van a volver a su país, más tarde o más temprano, van a volver a su país y todo volverá a ser tranquilo, es decir, la doble anomalía que significa tener que salir de tu país para emigrar y la siguiente anomalía que es recibir gente que viene de otro país a tu propio país parecería como si se resolviera. No, no es así, la gente no se va, no solo no se va, sino que la gente hace todo lo posible para poder traer a su familia y poder mejorar en su nivel de vida y acceder a oportunidades que en su país no tenía. El tercer espejismo es aquella idea que entiende que los migrantes son personas, vamos a decir personas, pero no en el sentido clásico del término, serían seres que no hacen ningún tipo de acto político, es decir, que son invisibles, que no están presentes en el espacio público y mucho menos, mucho menos dicen nada respecto a lo propio. Pero tampoco es así, porque esa idea de querer que sean discretos, invisibles en la espera pública, pues no, la gente se organiza, protesta, se organizan asociaciones, anhela y se reivindica como todo político. Y esos dos nuevos espejismos que yo quería añadir son los siguientes. El primero tiene que ver en el hecho que pensamos en nuestra sociedad de receptores de que la gente que viene más tarde o más temprano olvidará lo que es para ser otra cosa. Es decir, que todo lugar cultural que llevaba más tarde o más temprano será asimilado y será más o menos algo que nunca será como nosotros, pero bueno, más o menos se dejará llevar. Tenemos mucha confianza en la idea de la asimilación. Además pensamos que el tiempo dirá, el tiempo a la arte, ciertamente. Bueno, de momento seguimos de atender la trayectoria de otros estudios, de otros ámbitos, otras tareas migratorias de nuestro país, en nuestro mundo, que tienen más trayectoria y nos pueden decir que si eso ha pasado o no ha pasado, pues no suele pasar. Es decir, el tiempo no es una variable de la playa. Tenemos que apegar respecto a esa disolución de las referencias culturales. Se mantienen. ¿Por qué? Porque generan identidades. Me diréis, ¿son identidades que reemplazan a las propuestas de identidad formuladas por los Estados-naciones? Que siempre están dando vueltas en torno a si serán, si no serán. Ahora, mira, hemos dado una tercera vuelta de los que yo creo que ya estamos acabando un ciclo. Me imagino que me han dado otros. Pero ya estamos dando un ciclo y ahora ya hemos entrado en la dimensión de expulsar, no expulsar, sino quitarles de la nacionalidad a la gente. Ya había costado reconocer su derecho a poder acceder a la nacionalidad a la ciudadanía, ahora resulta que también se la quitan. La gente no pierde lo que es. Quizás se modifica sustancialmente, quizás le da otro sentido. Quizás no es lo mismo ser guatemalteco en Barcelona que guatemalteco en Nueva York, probablemente, pero hay toda una serie de elementos que se siguen manteniendo y que sobre todo se intentan situar dentro de un proceso de transmisión cultural. Lo cual es muy importante. Y el quinto espejismo es aquel de las prácticas religiosas. Si finalmente se expresan, si finalmente tienen suficiente sustancia como para poderse expresar, se desea que se mantengan dentro del ámbito de la privacidad comunitaria y familiar sin invadir el espacio público. Y eso tampoco pasa. Porque nosotros nos hemos creado nosotros mismos que formamos parte de una sociedad secularizada en la cual lo religioso está dentro de casa y de nuestros ámbitos religiosos inmediatos. Bueno, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Tiene unas dimensiones concretas. Estamos hablando de descentralización de lo religioso. Estamos hablando de las dimensiones diferentes que implican ese escenario que he dicho anteriormente de transformación de la pérdida de monopolio moral, de una tradición concreta, aparición de otras, cuestiones relacionadas con percepciones positivas y negativas. Pero para mí pensar que estamos ante un marco en el cual nosotros mismos, como ciudadanos de este país, mantenemos en ámbito reservado nuestras condiciones religiosas, pues me parece que no. No le podemos pedir a la gente que pueda también expresar esas condiciones religiosas diferentes a las nuestras que lo haga en un ámbito en el cual nosotros no lo hacemos. Y ahora lo que están planteando es que estragamos en el mismo nivel o en el mismo momento en el cual nosotros estamos. Con lo cual ahí estamos precisamente dentro de la discusión en torno a las prácticas culturales y religiosas. En el momento en que las prácticas culturales y religiosas de colectivos considerados como socialmente desubicados se expresan en la espera pública y sobre todo adoptan una dimensión colectiva, ya no es tanto el hecho de que estemos hablando de una persona concreta, que nosotros desde nuestra mirada, nuestra mirada aprendida, nuestra mirada formada a través de la prensa, de los expertos, de los cursos, de muchos elementos que hacen que miremos a las personas de manera diferente a las que las miramos hace unos cuantos años y probablemente diferente a las que las veremos hace unos cuantos años más. Ya no es tanto que lo practiquen, que se expresen, que sean individuos concretos que actúen de esta manera, sino cuando adoptan una decisión, un sentido colectivo, porque además es lo que expresa esa vinculación con, ya os digo, un colectivo específico, es cuando descubrimos el componente ritual de tales prácticas. Todos nosotros, como seres humanos, como miembros de sociedades, llevamos a cabo constantes prácticas ritualizadas. En esas prácticas ritualizadas intentamos mantener esa relación con respecto a los roles que nos es perfectivo mantener y que estamos condicionados a mantener, como he dicho antes. Ritualizamos porque damos sentido social a nuestros actos. Nos puede parecer extraño el hecho de pensar que en este momento estamos llevando a cabo un acto ritual. Vosotros me estáis dando a mí una confianza de acuerdo a un principio, como al final de la sesión, ya volveremos a ello, de autoridad o de conocimiento, y vosotros estáis actuando de una madre y yo estoy actuando de otra. Entonces, a partir de ese momento, estamos situando una relación determinada, vosotros con unos roles, yo con otros, dentro de una institución determinada, dentro de un ámbito concreto. Quizás nos parecerá extraño que sigamos identificando, eso es muy propio de los antropólogos, todas aquellas prácticas que forman parte de ritualizaciones que no nos damos cuenta, porque precisamente nuestra configuración como sociedad moderna ha hecho que las ritualidades sean vaciadas, las ritualidades clásicas estén vaciadas, se vacíen de sentido y en cambio se mantengan, tal como os decía anteriormente, en esa intencionalidad de poder hacer que los estados, los gestores de opinión pública, aquella capacidad de ámbitos en los cuales se quieren generar esos universos morales en los cuales estamos implicados, estamos imbuidos, tengan esa capacidad para poder generar en nosotros esa emoción que implica formar parte de una ritualidad. Hemos abandonado los rituales clásicos, los rituales que en principio vinculábamos, los sociólogos de la religión suelen decir siempre que nuestra práctica religiosa es deplorable en comparación con otros tiempos, pero seguimos marcando nuestros ciclos de vida con determinadas celebraciones religiosas. Pero básicamente lo que me gustaría insistiros aquí es que si somos, entre comillas, parte implicada en ese proceso de vaciado ritual, es porque intentamos convencer nosotros mismos que nosotros no somos personas absolutamente condicionadas por nuestra cultura. Nosotros no tenemos distancia con nuestra cultura. Nuestra cultura no nos condiciona. De hecho nosotros podemos decir que nuestras formas de proceder, aquello que está bien, que está mal, aquello que moralmente es afectable, aquello que es preocupable, forma parte de un ámbito cultural que está lejos de nosotros. En cambio, cuando nosotros observamos a determinados colectivos particulares, minorizados en nuestra sociedad, sí, sí que hablamos de esa cultura. Bueno, no hablamos de cultura, hablamos de etnia. Ellos son étnicos, nos tenemos culturales. Esto lo decía muy bien Marlon Delgado, ¿no? Es decir, convertimos a aquellos que son extraños en sus formas de proceder, en sus prácticas culturales, como personas que siguen estando ancladas, encadenadas a unos marcos de referencia. culturales. Nosotros somos personas que nos hemos aceptado, hemos firmado montones de veces procesos de desahucio de significados rituales para aceptar a continuación muchos otros que nos eran propuestos. Si no, en todo caso, diciembre, si no forman parte de rituales, por ejemplo, todo el conjunto de prácticos consumistas que de acuerdo a determinados calendarios de nuestro día, de nuestro calendario, vamos utilizando. Ya no me refiero a la vorágine de Navidad, me refiero, por ejemplo, a la Black Friday. ¿Dónde viene eso? Ahora resulta que nos vamos a poner como locos un viernes, hasta las tantas de la noche, comprando, vendiendo, o cuando se hacen aquellas noches blancas, todo el mundo comprando, vendiendo, 24 horas abierto. Qué fascinante, ¿no? ¿Fascinante qué? Bueno, pues eso que nos interesa, ¿no? Yo soy miembro activo de esta sociedad, yo estoy integrado, tengo mi tarjeta, mi tarjeta oro que va a full, ¿no? Por lo tanto, eso también es una práctica que se nos presenta como algo que forma parte de esa emoción, de esa ritualidad, ¿no? Evidentemente sin emociones de ritualidad, por ejemplo, cuando se nos proponen determinadas formas de uso y de participación al espacio público. Cuando, por ejemplo, nuestros alcaldes, nuestros ayuntamientos recuperan una zona urbana para la ciudadanía. Y después de haber hecho todo un proceso de reamenaje muy intenso dentro del ámbito urbanístico y social, la recuperan para la ciudadanía. Pero, ¿qué pasa? Que la gente no vivía allá. Los que vivían de aquel barrio ya no eran como eran. Quiero recordar que aquí podéis tener más un ejemplo, ¿no? En Valencia en concreto respecto a eso, ¿no? O cuando, por ejemplo, se habla del tema de asistir a eventos deportivos o autos culturales concretos en espectáculo, ¿no? O a la mediatización de los debates políticos, los que asistimos, como comparsas, 140 caracteres para enviar una tontería en el, ¿cómo se llama? En el time anise que aparece mientras van diciendo las cosas que dicen, ¿no? También recuperamos las prácticas culturales, las tradiciones populares, ¿eh? Que generan nosotros la afición de poder participar activamente en la ritualidad. Eso es fantástico, ¿no? Porque en el fondo son más que tradiciones construidas, bueno, reconstruidas, por no querer decir inventadas, que sería mucho más fuerte. Esa idea de que los rituales consultanciales a una especificidad cultural que no es propia de nosotros, por lo menos hemos liberado eso y en cambio sí que es aplicado a otros colectivos minorizados, forma parte de toda esa lectura que os he dicho anteriormente de la eficiencia de las normas sociales para categorizar comportamientos de los otros y no tanto comportamientos propios. Los comportamientos propios se dan por sentado. Los comportamientos extraños, es decir, los que llevan a cabo otra gente y no actúan de la misma manera son puestos en revisión permanentemente porque se considera que no están siguiendo el camino adecuado. Porque la integración, también lo hemos entendido así, forma parte en la manera en la cual nosotros nos gestionamos, nos llevamos, nos conducimos en las relaciones sociales. Fijaros, ¿no? Fijaros que van a parte de todos aquellos conflictos que tienen que ver con lo religioso o con contenidos religiosos, ¿eh? ¿Qué parte de ellas tienen que ver ante la fragmentación o el cuestionamiento de las normas sociales por encima de cualquier alteración de las normas legales? Abre una mezquita no es una alteración de la norma legal, si precisamente se hacía todo el proceso administrativo requerido, pero es una alteración sobremanera en relación a la norma social que establece determinadas estabilidades y presencias, ¿no? Luego llegaremos a eso. Los rituales, pues, son aquellos elementos que, tal como decía anteriormente, tienen que ver ante el sentido que se dan esas prácticas religiosas que son como prácticas de forma colectiva. Voy a hacer una muy breve cuatro o cinco elementos que podían describir esto que estoy queriendo decir con el tema de las ritualidades. Los rituales muestran la voluntad de querer persistir en la expresión de la singularidad de un colectivo. Es decir, el ritual es tan prueba que asciente de la voluntad de quererse prolongar hacia el futuro. Es decir, que queréis trascender el presente hacia el futuro y transmitir a las nuevas generaciones una forma de ser. Una forma de ser y una forma de hacer. Los rituales también ponen en contraste nuestras normas, que como ya he dicho, se definen a través de la acumulación y la normalización de nuestras prácticas y que muestran el carácter contingente, históricamente condicionado que tienen. Por ejemplo, cuando se dice que no se puede enterrar a nadie sin ataúd. ¿Por qué? En marco legal, sanitario. Bueno, esto es de toda la vida, ¿verdad? Toda la vida nos hemos puesto con ataúd. Pues no, resulta que es una historia relativamente reciente, del siglo XVIII. Y que hoy en día, por ejemplo, tiene una dimensión que yo no voy a decir, que voy a afirmar aquí, que tiene que ver también con las empresas que ofrecen servicios generales. Incluso cuando tú te vas a incinerar, puedes tener que tener un ataúd. ¿Un motivo razón? Bueno, y es la que hay. Es un marco, una práctica que se da por sentada. Bueno, esto ahí también forma parte de una revisión desde la norma social, ¿no? Como voy a decir, ya está bien, es que no sé qué, pero bueno. Es decir, todas nuestras normas sociales, que son las que dan sentido, nos dan sentido y no las vamos a cuestionar aquí, no dejan de ser contingentes. Es decir, no dejan de haber sido construidas y dadas por buenas en un momento dado determinado. ¿Bien? De la misma manera que hoy en día, por ejemplo, podemos en esta sala, poder estar conviviendo hombres y mujeres sin ningún tipo de diferenciación sexual. Hacemos cuantos años esto no sería posible. No sería posible. Sería bastante imposible. Bien. Son normas que nos hemos dado y que algunas, evidentemente, hay que valorar en sí mismo, pero vuelvo a otra vez a decir, a buscar riesgo de condición. Los rituales son generales de sentido, de orden moral, de universos conceptuales que son propios de una colectividad y lo estructuran temporal y espacialmente. Ahora, sirven para algo más, que no es simplemente para participar en ellos, sino para generar conciencia de que eso es una parte de algo compartido. También en los rituales, y este es el principal detalle a mi modo de ver, aquel que nos puede generar mayor inquietud es precisamente el hecho de que actúan como mecanismos de movilización y de activación de identidades colectivas. Una cosa es la práctica religiosa, que hemos entendido como un derecho individual, que se disfruta colectivamente. Y otra cosa es cuando las ritualidades se ponen en funcionamiento y podemos ver cómo, al final de una determinada festividad determinada, concreta de una tradición no católica, vemos un entrar y salir gente en un local y tenemos la sensación de que todo el mundo se ha activado en torno a esa festividad, en torno a esa ritualidad, en torno a esa pertenencia. Y luego quizás los avispados dirán, oye, ¿y esto no lo podíamos gestionar políticamente? Para ver si podemos hacer algún tipo de interés. Entonces ahí es cuando aparecen otras dimensiones. Pero el ritual actúa. El ritual genera esa movilización y eso es algo que en algún momento puede llegar a plantear algún tipo de inquietud. Pero los rituales, por último, también adoptan una dimensión de expresión colectiva que puede tener una mayor o menor intensidad en el espacio público, como os decía anteriormente. Cuando un colectivo resulta que no sabes cómo y de qué manera acaba situándose en un espacio público mediante una actividad relacionada con su calendario festivo y toma cuerpo, para entenderlo así, la comunidad religiosa se convierte en algo real. Es decir, el carácter ficcional, el carácter ficticio que puede existir en la referencia a una comunidad a la cual no tienes tú mucha dimensión de conocimiento, excepto retazos, expresiones, distintas visibilidades. El momento en que se actúa y se convierte en una concentración determinada, una festividad determinada, una ritualidad determinada. Algo que viene, no diría subvertir, pero si en todo caso le vamos a plantear más de un interrogante en torno a tiempos y espacios, es cuando uno se da cuenta de que se activa. Los rituales, seguido o no, son consecuencia lógica con respecto al reconocimiento de las ideas colectivas y su transformación en mecanismos de categorización y presentación pública. Cuando la libertad religiosa defiende el derecho de los individuos y grupos expresados a sus prácticas religiosas, da por sentado la existencia de rituales, sin prácticamente plantear aspectos al respecto, plantear argumentos al respecto. Es decir, dentro de los marcos legales sacan referencias a elementos rituales, en algunas situaciones no se han planteado y luego aparecen toda una serie de situaciones no contempladas, que valdría la pena en todo caso, dar una vista. No creo que exista, y eso creo que también es importante que lo digamos, una supuesta cañinvalversión hacia rituales de colectivos religiosos mitrales de nuestra sociedad. No creo que estemos en tiempos medievales en los cuales la limitación y la persecución de las formas rituales era una constante en los tiempos en los cuales se estaba constituyendo el Estado católico, ni tampoco, evidentemente, que estemos hablando de la limitación de las manifestaciones públicas de los rituales religiosos no católicos en tiempos de franquismo. No obstante, las resistencias de hoy en día pueden derivarse de dos argumentos. Por un lado, el hecho de que se alteren las formas habituales que definen la convivialidad de nuestra sociedad, los aspectos de las normas sociales, y por otro, que el ritual sea un mecanismo para movilizar identidades colectivas. Entiendo que de una manera implícita lo que se está recomendando en uno u otro sentido es una cierta discreción de las manifestaciones rituales en el espacio público y que éstas acojan a las normas legales existentes. De hecho, podría tener una cierta lógica, que no sea ostentatorio y que se adecue a la norma. De hecho, muchos de los reconocimientos, esas recomendaciones a nivel legal, dicen siempre acogiéndose dentro de la norma, siempre de acuerdo a los principios que se derivan de la ley sanitaria o respecto a los marcos existentes. Lo primero, esa idea de la discreción es tan ambigua que significa ostentatorio, que significa tal. En cualquier caso, una mujer con Jiyad, una mujer musulmana con Jiyad, hoy en día ya forma parte de nuestro panorama social. Hace unos cuantos años era lo rupturista, era la punk, la punk de la comunidad, que se ponía un velo y salía a la calle a ver lo que pasaba. Aquí es lo contrario. Ahí tenemos, digamos, bastante incluido. ¿Cuál es la diferencia entre el carácter ostentatorio y lo público? Pues quizás el hecho de que, como decía anteriormente, el ritual conjunte a un montón de gente en un lugar determinado, en un espacio determinado, un espacio que por otro lado no suele ser un espacio religioso, sino que no es un espacio que es un espacio público sucedido por parte de las administraciones como buena práctica y que no obstante bien altera esa, vamos a decirlo así, es la normalidad, entre comillas, de tiempos y espacios. Voy a poner cuatro ejemplos en torno a esta idea de cómo situar el impacto de ese conjunto de ritualidades y sobre todo también a nivel más general en torno a lo que represento hoy en día, aquello que he dicho hace un momento sobre el tema de la categorización social de las personas de acuerdo a sus prácticas religiosas. Entiendo, entiendo que hay algunos colectivos que refieren más a su focalización sobre esas cuestiones que otros, pero voy a poner esos cuatro ejemplos. Hace unos cuantos años se elaboró un informe negativo a una persona que había solicitado a la nacionalidad española después de haber cumplido los requisitos legales, aduciendo que esa persona mostraba un alto grado de religiosidad que restituyaba su déficit de integración en la sociedad española. En las casas por ocurrido, se ganó, pero ¿cuántos informes de estos se están haciendo o se hicieron? ¿Cuántos de alguna manera siguen todavía incluyendo dentro de los ítems que ponen en revisión esos principios que nos hemos dado dentro de la norma legal para poder acceder a la ciudadanía y a la nacionalidad? ¿Qué y cómo y de qué manera influye o no el elemento religioso de la religiosidad de esa persona? Segundo ejemplo. Cuando se profana la conciencia de una parcela en donde una comunidad religiosa desea inaugurar equipamiento religioso, arrojando experimentos y sangre de un animal prohibido por esa confesión, se está ejecutando una práctica preventiva para evitar la instalación de ese centro. ¿Es un conflicto entre miembros de confesiones religiosas, un conflicto religioso, o simplemente es racismo étnico? ¿De mal gusto? Tercer ejemplo. Cuando se anuncia la redacción de una ordenanza municipal que limita el uso del deber integrado por parte de mujeres musulmanas, ¿bajo qué principio religioso se establece la limitación al uso de la libertad religiosa de las mismas? Si recordáis, las diferentes ordenanzas y argumentos que se han planteado con esta cuestión en nuestro país y en otras partes, se vincularon con elementos que tenían que ver con la seguridad, que tenían que ver con otras dimensiones, a las cuales se establecía sobre si eso era suficiente para poder limitar dentro de la relación de cuál es la jerarquía de los beneficios legales, etc. Es un ámbito que ya es puesto en un movimiento sobre el elemento partido cual limita esa práctica, pero incluso se llega a plantear el hecho de que se establezca un dictamen sobre si verdaderamente eso es una práctica religiosa o no. Es decir, se está pelando la ortodoxia, curioso, para que alguien nos diga si eso es un exceso de religiosidad. Eso es algo que sobrepasa no tanto la intensidad, sino la forma incluso. Cuarto ejemplo. ¿Cómo poder explicar al concejal que aceptó el proyecto de reservar una parcela para enterramientos de difuntos musulmanes y luego ver que mayoritariamente estos son repatriados a su país? Aquí tiene que ver básicamente ante el hecho de cómo se nos queda la cara a nosotros, a nosotros me refiero a aquellos que hemos asesorado ayuntamientos, sin haber dado cuenta de lo que representaba el ritual que acompaña el fallecimiento de la persona y hayamos hecho todo lo posible para que se apostara capital político y capital económico para poder llevar a cabo ese proceso de reconocimiento de la diversidad y que luego no hemos percibido la existencia de todas las actualidades tan sustantivas como es el tema del repatriamiento y estemos ahí diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora cómo lo justificamos? Por ejemplo, que alguna de estas parcelas se ha utilizado con decinacidos o porfetos y eso cómo lo situamos dentro de ese ambiente. Si os fijáis, son cuatro ejemplos que tienen que ver con el exceso de la observancia religiosa, con reacciones racistas, con la apelación dictamen de ortodoxia y con no haber previsto otras lógicas subyacentes. Todos estos argumentos muestran hasta qué punto, ya estoy hablando, ¿eh? Hemos ignorado los componentes rituales que se incorporaron a las prácticas religiosas y que vienen a poner entre dicho en esas normas legales y sociales. Imagino que a nivel de las normas legales e incluso más leales desde la perspectiva de los estados modernos, el hecho de que existan colectivos que muestren su filiación y fidelidad con respecto a prácticas y ritualidades que son especialmente específicos, pues genere más de una duda, ¿no? Eso es lo que decía anteriormente, ¿no? Si la filiación, si el nivel de pertenencia está mediado con otras filiaciones que son mucho más cercanas, son mucho más activas, genera mucha más emoción que no está vinculado con aquellas propuestas que se difunden desde los ámbitos de los estados, pues entiendo que hay un trabajo de plantear, ¿no? El tema de las pertenencias, ¿no? El tema de las filiaciones, ¿no? Si tenemos en Francia, plantear esta cuestión sería un anatema absoluto, ¿no? Porque ya sabéis que en el marco de reconocimiento de la relación entre el ciudadano y el estado no hay intermediarios, por necesario, por necesidad, ¿no? Del marco institucional francés, ¿no? Aquí en Europa tenemos otras cuestiones, pero sí aquí podemos aplicar la idea de que en definitiva lo que nos viene a plantear cualquier minoría, desde la perspectiva del estado, es poner la evidencia que ese orden establecido, que esa norma, esa media, ese porcentaje medial que nos permite establecer un discurso, establecer, digamos, todo un argumentario en torno a la construcción del estado, pues no es así, porque las minorías no nos hemos cantado al contrario, el libro excelente de Arjuna Padurai, que habla precisamente de esto, ¿no? Sobre el tema, digamos, de cómo estas minorías ponen en jaque a pesar de su capacidad para no influir sobre los momentos decisivos, sobre las influencias, los procesos políticos, sino al hecho de poner en evidencia de que aquello que se ha decidido ser, que sea la norma, pues no es precisamente compartido por todo el mundo. A abordar esta cuestión de relación entre normas y rituales he querido incorporar algunos elementos que tengo la sensación que han sido ignorados. Me refiero sobre todo a la importancia que tienen esos elementos ritualizados, ¿no? Por lo que representa en toma a los colectivos que los practican, pero también la percepción externa que se tiene de ellos. Quería finalizar con otra reflexión de quién va a lugar. Él plantea que en el conjunto de conflictos con contenido religioso que están presentes en las sociedades europeas, estos conflictos no pueden ser abordados en una perspectiva multicultural o intercultural, ¿eh? Porque esta perspectiva genera ya en sí mismo un planteamiento de cuestionamiento de lo propio, de descentramiento de aquellos parámetros sobre los cuales se está hablando esta mañana, la realidad de la universalidad, pero es que todos estos ámbitos difícilmente pueden ser aplicados en el caso concreto de las relaciones entre esos universos conceptuales que son las religiones. Es decir, lo que aplicamos, por ejemplo, en el tema de las culturas dentro de un contexto multicultural, entendiendo que la interculturalidad es un punto de partida, es un punto de reflexión mutua, es un punto de construcción, pero en el ámbito concreto de las relaciones entre contenidos religiosos, nadie, nadie, no dirían, eso es un juicio, no se trata de eso, pero yo creo que no hay nadie que esté planteando ni siquiera dentro de los ámbitos de argumentos religiosos el sincretismo religioso. Me parece que no. Me parece que en esta idea de descentrar lo propio entiendo que todavía está lejos. Entonces, él entiende que estamos, él plantea un argumento que no voy a desarrollar aquí, pero que entiendo que forma parte de un texto que vale la pena leer, una crisis de las universalidades, tal como lo plantea. Pero yo sería mucho más modesto, en todo caso, eso ya lo dejaremos por otro momento, ¿no? Entonces debate más. Yo sería mucho más modesto porque entiendo que vuelvo otra vez a plantear la cuestión relacionada por aquellas dimensiones, sobre todo desde el impacto de la percepción de esas expresiones religiosas ritualizadas desde el ámbito de la norma social, porque entiendo que es la que hoy en día está generando más situaciones complicadas de desarrollar, porque entiendo que esos microconflictos que se derivan de la denuncia de que la norma social no es seguida por parte de esas otras personas que fueron parte de colectivos minorizados, minorías particulares, concretas, que llevan a cabo prácticas y argumentos diferentes de lo que habitualmente todos seguimos a hacer, no es que estén socavando el principio de libertad religiosa, pero sí que están impidiendo que aquellos que tienen que defenderlo, sobre todo desde el ámbito público, se vean condicionados ante esa difícil y complicada cuestión, que a mí no me gustaría tener que resumir, de llevar la contraria a la gente, de llevar la contraria a la opinión pública. Los que hayáis atendido hasta ahora, me podríais preguntar qué pasa con la norma cultural, qué pasa con la norma que es propia, la norma que en todo caso explica las ritualidades, la norma que se explica dentro del ámbito religioso de las diferentes tradiciones, no lo puedo decir, porque ese es otro ámbito, ese es el ámbito en el cual hoy en día podríamos entender cómo y de qué manera la reivindicación o la voluntad de reivindicar el argumento de la libertad religiosa en el seno de estos colectivos sería mediatizada ante todo un conjunto de elementos, de presión social, podemos llamarle también de encuentro social, que orientan, que influyen, que normativizan y que sobre todo generan órdenes morales que sirven para en todo caso establecer cómo esa norma cultural o religiosa se efectúa y es expresada. Eso en todo caso formará parte de otro elemento, de otro momento, porque me parecía que se escapaba, pero que entiendo que es la tercera pata que queda por desarrollar. Pero eso se abre el próximo día y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Jordi, muchas gracias, que no van a contar algo. Tenemos aquí miles de elementos para el debate, así que abrimos un turno de palabra para toda la gente que quiera hacer alguna pregunta, manifestar alguna reflexión, lo que queráis. Empezando, como siempre, por el sector del fondo. Sector crítico. Y si no, pues para la demostración. ¿Se halla visto algo? ¿Ya? ¿Has visto algo? Es una broma. Yo, si no tengo que ver más claro, Ale, al escucharte si pienso, ¿qué cosas que estuvieron haciendo? ¿Cómo se me hacía, Mariana? Entonces, hablando de la catedralización, que, al final, un poco luego has nombrado, ¿me escuchaste? Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Yo estoy medio sordo, te digo fatal. Venga, esos pulmones. Es que encima tengo la otra opción. Muy bien, dime. Al ser antropólogo, nombrador de la categorización social. Vale. Entonces, la categorización social lleva a entender que somos el dos y el su grupo. En cierta manera. Lo cual me lleva a pensar, el colectivo marroquí, por poner alguno, ¿no? Que sería uno de los que más se centra en conflicto o comparando. ¿Por qué se elige si dentro de la antropología el exogrupo tiene que estar en igualdad para que tú intentes compararte con él? No entiendo mucho qué quieres decir con esta relación entre endo y exo, ¿eh? No, no. Si quieres... Sí, no, no. Dentro de lo que es la categorización social, digamos que los grupos se comparan. O sea, por ejemplo, somos españoles, en general, ¿no? Y entonces creamos una categoría o un grupo españoles. Todos los grupos españoles forman parte del exogrupo. Bien, la cuestión está en que todos esos son los que al final acaban dando paso a los recogares o a las identidades sociales. El exogrupo tenderá a compararse con el exogrupo. Sin embargo, dentro de la antropología social, el grupo con el que nos comparemos debería de ser... Comparable. Sí, pero solo se dirigirá a aquel al que tú percibes que tiene la capacidad de competir contigo. Y entonces, por ejemplo, yo me quedo pensando en minorías étnicas, que realmente son las que llevan a cuestionar o a llevar a veces a actitudes intolerantes. Por ejemplo, una de las más afectadas, ese colectivo marroquí, ya me pregunto, ¿por qué se dice entonces ese grupo por comparación? Bueno, yo no lo he elegido de por comparación, ¿eh? No, no. Lo digo en general, porque es una de las cosas que me está sucediendo, ¿vale? En las investigaciones, porque escuchándote he vuelto a llegar a la misma reflexión y a la misma pregunta que tengo siempre. Bueno, a ver, si entiendo lo que quieres decir, ¿vendría ser algo así? ¿Por qué le dijimos al colectivo marroquí y no, por ejemplo, al colectivo filipino? Si estamos hablando de pautas y comportamientos culturales, que en el fondo son distintas a los nuestros y que pueden alterar las normas sociales. Pues porque, ciertamente, no me atrevería y aplicar al colectivo marroquí una mayor problematicidad en sí, sino una mayor conceptualización problemática sobre ellos que elaboramos nosotros. Mirad, yo siempre pongo la misma anécdota. El año 1972 se inaugura la Asociación Filipina de Barcelona, que era lo que era. Esa asociación se inscribe en el Registro de Entidades Culturales de la Llanera de Cataluña y en el primer artículo se dice que esta asociación se orienta desde lo religioso católico. Era una explicación clarísima de que el ámbito que regularía el funcionamiento de esta asociación estaba vinculado con la religión católica. No creo que hubiera nadie en aquel momento que dijera que, ¡oh, Dios mío, la religión, la religión de inmigración, ¿dónde vamos a llegar? En el caso concreto en el que en el año 74, 78, o en los años que sean, se han ido creando diferentes asociaciones vinculadas con el culto musulmán, entonces cuando ya, en aquel tiempo probablemente no, pero luego ya hemos construido todo imaginario en torno a la programaticidad. Yo creo que, por lo que tú decías entre Endo y Exo, si me permites, lo dejo un poco a lado, y me plantearía en torno a lo que serían, digamos, cosas que puedan ser comparables. Yo he pretendido hacer un ejemplo probablemente un poco forzado entre comparar determinadas ritualidades sociales, aquellas que nosotros participamos y aquellas que podemos observar y a partir de las cuales categorizar. Pero claro, ten presente que siempre buscamos categorizaciones para contrastar lo propio y para poderlo situar por encima. Por lo tanto, esa comparación, en el fondo, nosotros la estamos invalidando, porque la hacemos desde la superioridad. Es una superioridad moral que entendemos que es sin límites. Entonces, ahí ya lleva dentro. Yo lo que sí entiendo, no obstante, es que hay todo un proceso de problematización respecto a determinados colectivos que, tal como decía anteriormente, no pueden derivarse de una suma de indicadores que muestran que eso es así. Tampoco vuelvo a decir todo lo contrario, porque no son indicadores que no están favoreciendo todos los niveles que en principio consideramos que deberían de ser, respecto, por ejemplo, relacionado con el tema de participación pública, con respecto al tema de reconocimiento público, con respecto al tema de gestión interna, democrática interna, de las representaciones de los colectivos que entran en bastante contradicción, pero que, no obstante, no me pueden negar en evidencia de que estamos ante colectivos que se estructuran. Y eso, para mí, es un elemento fundamental de saber dónde nos situamos, de dónde se sitúan. Y si eso no lo queremos lograr, porque permanentemente estamos diciendo que son las soluciones étnicas, que ya se van a ir, se van para adentro, se van a lo suyo. Pero si no entendemos que es el primer punto para ir hacia afuera, pues lo hemos complicado. Aquí hay un grupo de derechos humanos, la Asignatura de los Derechos Humanos, y un parque para ellos, que quería preguntarle qué mecanismos políticos, jurídicos, podrían ayudar a superar esta tendencia a situarse en un plano de superioridad moral. A mí me parece que su tesis central es muy interesante, que tendemos a tomar normas sociales, arbitraria hasta cierto punto, y a darles un cariz así moral para decir que lo diferente es peor, es menos moral. Y eso ocurre con mucha frecuencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Estado, entre otras cosas, para impedir o dificultar esos procesos? Entiendo que el Estado sigue siendo un autor generador de moral, ¿no? ¿Damos por bueno eso? Sí, ¿no? El principio tiene mecanismos, ¿no? Tiene mecanismos. Lo que pasa es que tiene que competir, no tanto con universos morales minoritarios, sino con publicidad, con el deporte, con la economía, con el mercado, con muchos de estos elementos que sí que vienen a combatir con las tradiciones religiosas, pero no las minoritarias. Yo entiendo que hay... Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando se hablaba de la palabra gueto, todo el mundo decía, es que es un problema, es que los guetos en sí son un problema. ¿Y por qué son un problema? Cuando te lo decía un sociólogo, te lo decía porque, en el fondo, no se acaban de reconocer todas aquellas dinámicas que están manteniendo. Bueno, te lo digo también, de hablar de todo aquello que representa. Cuando te lo decía un responsable político, en el fondo estaba, creo yo, queriendo decir algo así como que se crea una cobertura refractaria a que los discursos que son provistos desde el ámbito público lleguen a penetrar en ese colectivo concreto. Es decir, que esos universos morales, ampliamente, supuestamente, ampliamente reconocidos, que eso también habría mucho que discutir, no llegan a penetrar en torno a esas realidades culturales determinadas. También es verdad que nos imaginamos que a lo mejor van a ser ellos los que nos van a hacer caso. Presuntamente. Por ejemplo, no es una valoración, ni tampoco tengáis que entenderlo como una lectura crítica, aunque evidentemente la tiene, pero no de ahí podéis inferir nada. En Cataluña sabéis que hay una dirección general de asuntos religiosos, o la primera que se creó, aparte de la que existe en Madrid. Y durante las diferentes vicisitudes y avatares que han tenido la dirección general, que conocemos de Ricardo, en algún momento se empezó a hablar de laicidad como punto de referencia. Por cierto, a mí no a quien quiera hacer una elaboración conjuntamente, la cual yo también me implico, en torno a comparar entre laicidad, el progrésismo religioso, e interculturalidad y el progrés cultural. A ver, tal vez si nos sirve o no nos sirve, una cosa y la otra, y luego lo explico de todo. El laicismo, laicidad como punto de partida. Claro, cuando el director, la directora general de asuntos religiosos, en el tiempo directora, se acercaba a las minorías religiosas, desde la laicidad, es decir, tenéis que también ser activos, agentes de la laicidad. Claro, eso no lo decía cuando me iba a hablar con el arzobismo. Entonces, esa proyección de ideas respecto a aquellas minorías que pueden verse condicionadas ante un nuevo ordenamiento, mejor dicho, un marco de referencias que obliga a poder seguir en ese parámetro, me parece un poco fuerte de lugar. Mejor dicho, es una forma de vilipendiar el concepto de laicidad, dándole el sentido que debería ser no tanto respecto al laicismo, sino respecto a un modelo que tiene que ser construido de ordenación democrática. en la cual situar, en el buen camino, la referencia religiosa. Que eso habría mucho que decir. Pero entiendo que no puedes tú plantearlo como algo que de tapadillo, no, mejor, de tapadillo no se puede decir, explícitamente se decía. Porque en todos los discursos que se llevaban a cabo por parte de los responsables de esa dirección general, y cuando se referían al respecto, eso no se puede analizar porque los discursos están recogidos, por lo tanto, no es más que seguirlo. ¿Ves cómo la referencia de la laicidad está muy clara cuando se hablaba de minorías? Pero nada claro cuando se iba a hablar con un arzobispo o con algún tipo de autoridad católica. Entonces, ¿ese juego a qué se debe? No es un elemento a partir del cual matizar diferentes grados de relación. Podría ser. Sino tiene que ver ante el hecho de que tú tienes la capacidad de poder influir sobre determinados colectivos que los ves dependientes. Los ves ante una capacidad de receptivo, porque evidentemente también hay que decirlo, porque eso también yo creo que es esa contrapartida del argumento hay que también decirla. La aceptación por parte de algunas minorías religiosas de haber aceptado dos grandes caminos, dos grandes argumentos, dos grandes discursos para ser algo en la esfera con el panorama religioso catalán. Es primero, por un lado, aceptar la idea de la laicidad como algo que no vamos a cuestionarlo, pero tampoco vamos a desarrollarlo, pero lo aportamos como tal. Es decir, incorporamos la laicidad dentro de nuestro discurso. Y luego, todos somos parte de una espiritualidad en la cual si hay una comunidad que se siente amenazada o hay alguna comunidad que se siente cuestionada, todos a esa línea. Esa especie, digamos, de entente cordial entre religiones sucedió en el caso que supongo que recordaréis de aquella infaosta imagen en la cual el presidente de la Yameta en aquel tiempo Pastor Maragay y su segundo de acuerdo Carlos Rovira se fueron de viaje institucional a Israel y el Carlos Rovira se puso una corona de espinas en la cabeza y le hicieron una foto. Bueno, nosotros estaba haciendo una foto el Pastor Maragay, ¿no? Claro, aquello representó una mofa para la simbología de las religiosas cristianas. Evidentemente, generó todo un apoyo por parte de las comunidades religiosas monetarias que no iban a quedarse fuera evidentemente. ahora que les den a los cristianos, ¿no? Estaban todos allá, ¿por qué? Porque si se había hecho eso con los cristianos, ¿qué no se iba a hacer con Israel? ¿O qué se iba a hacer con los judíos? ¿O qué no se iba a hacer con las otras? ¿No entendéis? Es decir, en el fondo es muy interesante analizar cómo y de qué manera la configuración de discursos relacionados con el progreso religioso ha contribuido a generar unas ciertas complicidades entre los actores que ciertamente también quieren aparecer, aceptando determinadas preventas y discursos, preventas no me refiero tanto al hecho de asumir historias políticas que esos de otros temas, sino sobre todo del tema de los discursos, de los conceptos, de los puntos de partida, de dar la muestra que uno está por la labor aceptando determinadas discursos, aunque luego eso no formará parte de ningún discurso interno, de ninguna discurso interna y nada por haber. Recuerdo una discusión con una, un comentario con un representante de una comunidad en torno al tema de la homosexualidad. Es que en nuestra tradición la homosexualidad no es aceptada. Y yo digo, claro, supongo, no sé, a mí eso no me importa, pero entiendo que si vosotros queréis avanzar en el camino, vais a tener que decir que no está en nuestra tradición, pero formamos parte de un ámbito legal en el cual la opción sexual es algo que está reconocida como derecho y por lo tanto nosotros no lo apobreceremos, no lo legitimaremos, no lo aceptaremos, pero tampoco lo perseguiremos. Fantástico. Hay una forma concreta de ir elaborando esos discursos. No lo dice que lo hicieran, no sé, no sé, ¿no entendéis? Fue una discusión a la cual dijimos ahí, pues son elementos que tienen que ver ante el encaje de determinados argumentos que pueden tener una mayor o menor respectividad porque está claro que hay un discurso contrario diciendo que el Islam no puede ver a los musulmanes ya significaría que por encima la batalla, toda la artillería mediática se tiraría encima, como no podía ser de otra manera, lógicamente. No entiendo que por otro lado haya mecanismos explícitos, ¿no? Porque el primero quien tiene que convencer de la veracidad de su universo moral es el Estado. Más en España, ¿eh? Más en España. Y el primero de Cataluña es el que se lo que digo. Yo creo que el universo moral no lo tiene el Estado. Lo tienen los individuos que en un determinado momento lo integran y en ese sentido el Estado es un ente ficticio que creamos para utilizar el derecho como instrumento de paz en el ordenamiento jurídico. Entonces, al cambiar los individuos que lo personalizan, diríamos, cambia esa moral, podríamos decir. Es moral en ese sentido, en el sentido de los individuos que lo integran. Yo creo que si comparamos esas etapas políticas españolas, esa evidencia se ve. Te quería preguntar una cuestión que me parece muy interesante pero que no sé cómo trasladarla al ámbito de la gestión pública. Por ejemplo, en conflictos un poco como los que has comentado. Si nos piden la ubicación de un cementerio islámico, si una comunidad china, para no poner todos los ejemplos religiosos estrictamente, nos pide la celebración del nuevo año chino en las calles de Valencia, nos piden ubicar un oratorio, etc. Si no regulamos esas prácticas, primero teoría del derecho, si no lo regulamos, todo aquello que no está expresamente prohibido tiene un permiso débil. Es decir, es una acción que se puede realizar. Si lo regulas, entonces o lo permites y entonces lo amparas con el poder sancionador del derecho o lo prohíbes. Entonces, en España estamos asistiendo a mi opinión y es un poco lo que quería contestar con el ejemplo, por ejemplo, que has puesto el velo. Entiendo a una especie de omisión por parte de las administraciones. Por ejemplo, en el caso de Lleida, etc. Con el velo integral, bueno, el resumen fue no es competencia autonómica, no vamos a regularlo, pero ¿por qué no es competencia autonómica? Cuando vuelva a venir el problema, ya no lo volvemos a pensar. Pero esa falta de regulación genera también una especie de como que hay un permiso débil, porque no está expresamente prohibido. Entonces, hay casos en los cuales puede no ser tan sangrante, porque proporcionalmente el uso de velo integral en España es ínfimo y es meramente anecdótico, pero hay otros casos en los que si la norma no te protege, por ejemplo, en Aljira, que hemos tenido, no sé si sabes, un problema en un comedor escolar en el cual se pedía que se sirviera menú, ojalá, que cumpliera los requisitos y bueno, como estaba subvencionado por parte de la Generalitat y la Generalitat argumentó en sede jurídica, judicial, que era mucho más caro ese menú y que no se podía sufragar, pues entonces no se dio ese menú. Entonces, ahí ya, si había un discurso religioso, si era en contra del Islam, pero en realidad la Generalitat argumentaba en ese momento, bueno, en fin, el hecho de que esto no se regule, coloca al Estado un poco en una situación de omisión, quiero decir, no es que yo sea partidaria del concepto convivencia que ha creado Francia a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, aquí la convivencia es lo que entendemos la mayoría y como la mayoría entendemos A, A es convivencia, prohibido el velo islámico en todo el espacio público, la última condena 2015, diciembre de 2015 en un hospital público. Pero también no regularlo va generando, por ejemplo, el otro día estuve en una conferencia de amas de casa y acababa de ser la celebración del año chino. Entonces una pregunta fue por qué se permitía que se celebrara el año chino en las mismas calles en las que luego en abril pasarán las procesiones, como si la contaminara en la calle. Entonces la pregunta me pareció que genera una especie de imaginario que algo, imaginemos que fuéramos los gestores públicos del ayuntamiento, algún tipo de respuesta tenemos que dar a ese tipo de prácticas que vaya más allá de, como bien has dicho, celebrar la diversidad. Entonces me gustaría un poco que me dieras un poco las pautas, alguna orientación, alguna idea de cómo gestionar esta realidad que además no se va a parar en el tiempo, se va a amplificar muchísimo porque a mí me gusta mucho la idea de Saminaí cuando dice vivimos tiempos de identidades fragmentadas porque creo que es cierto, o sea, no tiene que ver solo con el hecho de que seas inmigrante, sino que puedes ser español, te has convertido al islam, o en fin. Entonces un poco ¿cómo hacemos para gestionar esos problemas que vamos a seguir teniendo a largo plazo? Tienes tu razón, pero en ese sentido, ya que he visto que me ha tido el pie en la gallera, ¿no? El pie en el jugo directamente a... de tenerlas, ¿no? Me ha tido un beijenal, un jardín, así que dice habitualmente, ¿no? Claro, hay que regular, pero al mismo tiempo no hay que generar previsiones regulatorias de cosas que a lo mejor no van a suceder. A mí me gustaría en todo caso, a mí me gustaría en todo caso poder tener la capacidad de que se elabora un marco normativo corriente y que contemple todas las posibles situaciones. Eso es complicado de hacer y para no empezar, pero cuando tú hablas de... Pensemos un momento, pensemos un momento cómo se ha construido el marco del reconocimiento del Islam en España. Eso es el tema, ¿eh? Temazo. ¿Por qué? Pues porque con respecto a otras tradiciones culturales, planteando lo mismo, quizás las dimensiones de cómo se determinaba qué era lo que teníamos que prever en el marco jurídico y lo que se debería haber planteado como lo que entra y lo que no entra, no nos hubiera solucionado el tema del velo integral, pero sí nos hubieran dado pautas para entender cómo y de qué manera los hermanos terroristas de las mujeres en el espacio público estuvieran mediados por un tema, digamos, de vestimentas concretas. Ni el tema del velo integral me parece, como tú decías, un ser hecho sobreactuación. Anecdótico, he dicho. Anecdótico, pero yo creo que tenía un punto de sobreactuación, pero al fondo es como hacer, llegar cuatro petalgos y luego al final nada, Porque no recuerdo cuántas soluciones han habido, pero grandes gestos identitarias han habido un montón. Entonces, al final, ¿para qué? un fondo de escenarios que decimos en Cataluña, no se dio para nada, un charco a tropecados y un charcamón. Pero, ¿qué ha servido? Yo creo que ha servido para muchas cosas, ha servido para que, de nuevo, la norma social sea la que oriente la decisión de qué tipo de marco automático tendríamos que hacer. Claro, claro, tú me dirás, si nosotros no podemos establecer cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se viene que establecer el acceso al espacio público, nos van a aparecer presencias que vamos a considerar en todo momento inadecuadas. Lo que pasa es que esa inadecuación, ¿cómo la hemos definido? La hemos definido en virtud, como decías, de la tradición de la procesión de Semana Santa, pasa ya, entonces los dos vienen a reemplazar un uso concreto, no en el mismo momento, sino en otro momento, la procesión. Pero eso resultará que será lo mismo cuando vengan los hijos y irán lo mismo que quieren pasear para su dignidad. O nos planteará en el caso concreto de una actualización de un espacio, de una plaza para el tema del culto religioso. El culto religioso tiene que estar en el espacio público, no. O pues sí. No, porque el nuestro está, claro que está, pero el nuestro también tenemos espacios públicos, espacios propios para llevar a cabo el culto. Las comunidades religiosas también tienen sus propios espacios. no es una cuestión que digas, es que no cabe, por lo tanto, hay que buscar espacios. Es una situación que en aquí un tiempo desaparecerá, ya veremos, pero entiendo que es algo que es relativamente comprensible que se tenga que resolver el tema de los aforos. Una cosa es, digamos, el uso del espacio público, entendiendo que esa misma celebración que se está queriendo reivindicar y que se pide, se solicita, regulada a través de una serie de prácticas, por otra vez, es decir, no solo respecto a ordenanzas, sino respecto a buenas prácticas, porque ceder un espacio es una buena práctica, pero entender el lío que se provoca en el caso concreto de Valencia, estoy seguro, pero en el caso concreto de Barcelona, entre los 10 distritos de Barcelona, para saber que cada distrito tiene que saber regular con respecto a su comunidad musulmana cuándo se va a celebrar el final de Romanán y qué día se va a tener que ceder el espacio polideportivo o plaza pública y que no se sepa decir porque puede ser un día o puede ser otro. No me digas eso porque un día es un viernes y un sábado y yo no sé qué persona voy a tener para poder hablar. Esas cuestiones de gestión en el fondo tienen que ver respecto a una ritualidad que no puede ser aducida como un argumento por decir al cual no puede llegar a una normativa concreta que regule. Mira lo que os estoy diciendo, esto quiere decir no tanto el hecho de que esto no es contrario y esto es contrario al Islam, sino estoy subiendo de que se establezca una decisión por parte de las responsabilidades que son los que median los intereses de este colectivo para poder tener una buena entrada en el reconocimiento de lo público. Y eso probablemente tendrá una dimensión en la que podrá influir sobre el aspecto social. A mí lo que más me preocupa y eso creo que lo he dicho por activo y por pasiva es la reversión de los órdenes a la hora de la definición de las normativas. Que sea la norma social la que se esté imponiendo sobre la norma legal que ya existe. Si me dijeras que teníamos que existir no, ya existe. Existe el principio de libertad religiosa. Forma parte de un ordenamiento que cada dos por tres estamos anunciando con la boca llena y con un orgullo concreto poder decir cuál es la historia de nuestro marco democrático constitucional. pero yo no recuerdo cuál fue la última vez en la cual un desempeñador responsable municipal tuvo que apelar a la libertad religiosa para poder hacer frente a una circunstancia conflictiva derivada de esas prácticas. Entonces entiendo que hay un proceso de influencia concreta. Yo ni tan interesante como siempre me surgen muchas preguntas pero voy a ser breve sin que me confiso sin que sirva de... primero de ellos. Bien es verdad que la dirección general de hacer religios en alguna ocasión ha sido más que una simple dirección general de asuntos religiosos queriendo buscar también un nacionalismo religioso buscado y de alguna manera insuflado. Pero no entraremos ahí pero no quiero entrar en el libro. Punto uno. Punto dos. El problema es que le pedimos a las entidades locales que sepan de todo y hay cosas que no son posibles por ser telegráfico aunque tengo mucha tentación de no serlo. Tres. El principio de cooperación es de doble sentido y hay que explicárselo también a algunos líderes religiosos. Tenemos grandes ejemplos también de líderes religiosos que entienden esas circunstancias. Podemos ver cuál es el contenido moral de esa norma que hablamos de derecho estatutario. Claro es que en algunos conceptos esos derechos estatutarios son cambiantes y se usan como cláusulas de estilo reversible. Porque en algunas ceremonias que piden a algunos grupos religiosos otro grupo religioso antagónico a ese va a marear entre comillas si se me permite la expresión al representante municipal a decirle hombre ¿cómo voy a autorizar aquí un cemeterio? Digo quien está hablando no representa a nadie. Porque claro si se complica más las cosas sin saber si tiene que pedir el derecho como derecho de libertad religiosa o como libertad de asociación como una ONG pero se quiere actuar en el ámbito político pero a su vez en el ámbito religioso eso es una mezcla compleja la ocupación del espacio público ha habido determinadas situaciones hay algún ayuntamiento que ha sido además que le ha dado la razón el Tribunal Superior de Justicia en este caso me viene a la cabeza un caso de Madrid el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se cobraba una tasa de 300 euros a iglesias evangélicas por el uso del espacio público eso es una práctica muy perniciosa pero el uso del espacio público está más que regulado hay dos vías la ley de haciendas locales de los ayuntamientos y el derecho de reunión y manifestación que en el año 1980 se reconoce como una parte esencial del derecho de manifestación derecho de reunión y libertad de expresión también por cierto con motivos religiosos también de la ley chino y todo yo desde luego tengo claro que el espacio público sirve no solo para la libertad de referencia sino para todas las libertades también para conducir coches con una cierta compatibilización directamente entre la vida normal de las personas que muchos chinos que tengamos en España o en Valencia hay menos que personas que tienen que llegar a sus domicilios un viernes toca tarde es el ejemplo ¿verdad? pero también ese espacio público sirve para que los servidores del Valencia celebren el título de Liga o lo que corresponde pero está regulado límites estamos hablando de los musulmanes pero hay otras entidades religiosas estamos hablando de que no se le permite a un musulmante enterrar a un feretro directamente en tierra bueno lo primero dependiendo donde como bien sabes porque doy el dato que en Andalucía si es posible y no ha pasado nada pero claro el problema es que como yo decía esta mañana ya vamos camino de 18.000 entidades institucionales no religiones entidades y algunas no piden eso algunas directamente las prácticas funerarias es una pira es una pira funeraria con fuego en el cadáver entonces ¿dónde está el derecho de libertad religiosa que ampara enterrar sin sin un ataúd o prendiendo fuego públicamente pero el límite está clave y ser orden justo pero el sentido moderno de orden justo desde el punto de vista político-constitucional el ejercicio máximo de los derechos y libertades por la eliminación de los grupos yo lo de la pira lo tengo clarísimo creo que hay un principio de sanidad que impide que yo tenga por qué respirar las cenizas de una persona que ha fallecido creo aunque tampoco sabría explicar muy bien cómo funcionan los filtros cuando se utiliza un crematorio pero desde el punto de vista técnico ya saben lo que decimos que para eso tenemos otras disciplinas que se encargan de darnos esos informes técnicos pero ahora bien en el ejercicio del derecho se necesita el principio de buena fe de buena fe en el ejercicio del derecho y aparece incluso para los estudiantes que teníamos en la conferencia esta mañana que son de primero la buena noticia es que es el artículo 6-7 del Código Civil es decir que se llega pronto ahí pero es necesario conocer que en todos los ejercicios de derecho hay que tener una cierta buena fe a ver ¿cómo que no se conoce? y usted para los derechos de reunión la legislación es muy clara es decir y en verdad que con el 15M queda un poco diluida la cosa pero la legislación como tal es clarísima una sentencia de una constitucional que dice que el verdadero derecho de reunión y manifestación protegido constitucionalmente es el que se anuncia y el que se anuncia como un virus de trámite de urgencia con 24 horas y el trámite de urgencia entre 30 y 10 días de alteración al que se va a celebrar y se sabe cuando empieza y termina el ramadán con más de 30 días de alteración con lo cual se puede utilizar ahora bien lo que hay que tener en cuenta es ha habido determinados actos es conocido porque hay 3 sentencias del tribunal superior de la presencia de Madrid el famoso caso de la denominada manifestación aquí que se quería hacer precisamente el día de jueves pero parece que tiene 360 y 10 días eso se hizo esa manifestación se hizo si forma parte de un derecho fundamental también digamos de libertad religiosa algunos le tenemos cierto cariño pero no es el único hay otros que además trabajan juntos y esa manifestación se hizo en las mismas calles de la dapiés que se pretendía hacer pero en vez del día de jueves santo forzando la conciencia de los creyentes un día de mayo sin ningún tipo de problema si el día coincide con la celebración de las fallas no creo que pueda pasar el día de la crema por la plaza del ayuntamiento valenciano no sé si alguien de los que está aquí tendría alguna duda sobre eso porque es el principio de buena fe a ver pero hay una cosa que me preocupaba mucho desde el punto de vista hablabas de la creación insisto me ha encantado la conferencia además creo que se me nota y dije que iba a ser breve y me estoy pasando pero no 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 pero es que es verdad pero es que es interesantísimo cuando hablaba de la construcción de la ley a través de la construcción claro es que es que ese principio la costumbre de quien y más cuando me hablas del islam ¿de qué islam? no no sabes yo ni quiero decir no insisto me ha gustado mucho la conferencia pero eso último nunca refería a nosotros a nuestra de la nuestra de la nuestra tampoco si es correcto decir eso que el proceso de nacionalización es algo que es moderno pero yo no he hablado de límites en ningún momento y es lo que podemos permitirnos los lujos que tenemos en los autólogos para poder hacer el diagnóstico pero no buscar la solución definitivamente vosotros no son las personas que tenéis que cambiar la sociedad nosotros no nosotros somos los pajareros pero sí que entiendo que hay toda una serie claro es que es que Ricardo tiene muchos tiros pegados entonces claro en ese sentido yo no tengo más que decirle que sí tienes toda la razón porque me imagino que de ahí un tiempo independientemente de todo lo que podemos nosotros analizar respecto a cómo y de qué manera las relaciones entre instituciones y representaciones de colectivos militares haya cobrado una dimensión capital de experiencia y nos permite en todo caso apelar mucho más bien al principio no sólo de una fe sino también al principio del conocimiento de cuáles son los mecanismos para poder llevar a cabo y entiendo que hay un elemento que es un elemento que va a ser algo mucho más difícil de resolver que no lo que decía anteriormente el tema de aforo el tema de aforo no es más que números dinero y espacios en cambio el tema de representaciones es convicciones es funcionamiento es liderazgo y esto es algo que probablemente yo el otro día creo que tuvimos un poco la sensación de estar hablando del mismo tema no es una cuestión tanto respecto a quién es el más líder sino quién es el que ejercita mejor el sentido colectivo para transmitirlo a un conjunto de entidades públicas privadas a un conjunto de la sociedad respecto a unas inquietudes que pueda tener un colectivo y ahí yo creo que hay un gran tema yo evidentemente ya veréis que sólo me he referido al caso completo de Islán porque es el único que puedo tener una pequeña dimensión de conocimiento en las otras tradiciones en las otras tradiciones yo lo desconozco pero entiendo que en algún momento pueden pasar por el mismo tránsito también es verdad que a pesar de que se me puede decir no es verdad lo que dices porque ya existe todo un cúmulo de experiencia política de relaciones entre colectivos y la administración pública también diría que la agenda en aquellos elementos la agenda pública en aquellos elementos a nivel local sobre todo que están situados respecto a las intenciones problemáticas y todo lo que estamos resolviendo pues apela a unos colectivos no frente a otros y eso es algo que desgraciadamente en nuestro país hemos tenido que construir sobre la marcha hemos construido sobre la base de una experiencia basada en el conflicto relacionado con un colectivo concreto de lo cual hoy en día probablemente todavía tengamos que ver las dimensiones de ese conflicto que se iba a ir vivimos en un conflicto que yo tengo en el Islam no tanto con respecto a los musulmanes sino con respecto al Islam como referencia y como orden moral cuando decía anteriormente mira puedo decir que sería lo mismo con respecto a cualquier institución religiosa es decir yo creo que las instituciones religiosas intentan provocar toda una serie digamos de referencias morales pero el impacto la capacidad de influencia tiene que ver con su autoridad con su autoridad reconocida y como tal el reconocimiento de la autoridad es un gran tema pendiente de muchas tradiciones humanitarias en nuestro país y no es simplemente el conocimiento la formación es la combinación del liderazgo con la capacidad de poder observar cuál es el futuro inmediato cuál es la perspectiva por perspectiva que debe tenerse con respecto a un colectivo que es una parte intrínseca de este país estaremos celebrando 50 años de los acuerdos de cooperación independientemente de que se haya desarrollado si estamos y ya lo veremos si estamos en el mismo orden de referencias que tenemos hoy en día es que no nos dejan hacer podremos decir que nuestro modelo ha sido un modelo que no ha sido exitoso porque las partes no han tenido la dimensión como para poder trabajar conjuntamente y mientras tanto a nivel de las relaciones sociales entiendo que lo que puede ser un mecanismo una ayuda para poder las conducir de una manera que sea mínimamente adecuada no para simplemente es que no podríamos pensar y entiendo que para el intermediador no puedo tener y preventivo que puedo tener la ley con respecto al conflicto pero yo no pienso permanentemente en términos de conflicto pero si entiendo en términos de ignorancia de miradas que se proyectan en una dirección concreta indiferencia y esa indiferencia la cuando es saludable siempre y cuando no pase a través de un criterio de insensibilidad con respecto a lo que le pase ahora que tengo al lado entonces ya entramos en otra dimensión que va por ahí es más prosaica y poética pero que también tiene que ver en todo caso respecto a la dimensión de la gestión de la socialidad compartida tenemos dos últimas preguntas bueno si quieres terminar algo que habías empezado bueno en primer lugar quisiera decir que yo parto de la base si quiero ser respetada como persona mi cultura mi religión mis prácticas el primer derecho que tengo que se dé a los demás es respetarlos exactamente igual más de lo que estoy leyendo leyendo todo en el tema de derechos humanos de en fin la libertad de religiones todo lo que estamos hablando de la migración es yo lo que estoy viendo aquí en España tal vez probablemente también de otros países el punto de vista es totalmente unilateral sin la menor comprensión de lo que es la base de cualquier otra cultura si queremos empezar realmente a hacer una mediación o una comprensión en primer lugar hay que preguntar ¿por qué? y eso es una pregunta que yo nunca oigo aquí de ninguna manera porque ¿por qué? porque yo no quiero yo no comprendo con lo cual yo lo rechazo así no funciona si me pregunto muchas veces si los españoles realmente tienen tanta amnesia o prefieren ignorar su propio pasado imponiendo con unas crueldades con unas atrocidades sus propias creencias religiosas traídos de Roma en fin conocemos toda la historia pero lo que España para primero ha hecho en América y en muchos otros lugares no tiene nombre ¿quiénes son ahora para señalizar a otras culturas como el Islam? yo veo el fanatismo ya sea cristiano o islámico es igual y los que son de verdad religiosos en este sentido cristianos o musulmanos o lo que sea que ven de verdad con el corazón por delante todos somos iguales porque todos deseamos una hermandad y una paz bajo el mismo creador de todo yo no soy ni cristiana ni musulmana como ya el señor Mora sabe mi padre es indio Cherokee de norte de América y el viernes voy a hablar muy detenidamente sobre todo lo que aquí estáis debatiendo con tantas palabras cuando la resolución es muy fácil respeto mutuo de persona a persona sin fanatismo y no hay más hablando de prácticas religiosas en espacio público como estamos ahora muy cerca de la semana santa y vuelven a hacer las procesiones ¿tenéis alguna idea de lo que impacta gente sobre todo de América sea sud o no de América lo que son la gente encapuchados? para nosotros es el Ku Klux Klan la última cruz en Carolina en la costa este fue quemado hace solamente dos años el Ku Klux Klan en Estados Unidos idéntico a los encapuchados de vuestras procesiones de Semana Santa están volviendo a ponerse fuerte y vuelven a hacer los suyos en Estados Unidos esto no ha acabado eso no es pasado con lo cual aquí hay muchos turistas que vienen de aquellas tierras cuando están viendo la procesión aparte que se les entra un miedo que se les cae el alma del cielo a mí me toca primero explicarles cuál es vuestro sentido detrás de ello para que se calman para que se tranquilizan de la misma manera me encantaría que vosotros también sois lo suficientemente abiertos de mente y de corazón para preguntar a los demás ¿por qué lo haces? ¿por qué quieres que esto sea en tu vida? yo he estado viviendo en Marruecos con una familia marroquí musulmana cerca de Casa Blanca que estuve invitado con mis hijos hace ya más de 20 años dos veces y las mujeres mismas me estaban explicando por qué quieren llevar velo por qué quieren llevar una ropa cuando dentro de casa andaban con vaqueros normal y corriente ¿vale? yo creo que igual como vosotros queréis ser respetados y los cristianos antes han obligado a todo el mundo a vestirse hasta aquí arriba y ahora queréis enseñar a todo el mundo a desnudarse está bien que volvemos otra vez a tiempo de Adam y Eva por mí no hay ninguna que hacer problema eso sí que alteraría el valor social arriba y para abajo que cuando vosotros sois los primeros cuyo ejemplo no es precisamente algo lo que os encantaría que todo el mundo recordara deberíais de tener la suficiente honestidad de decir oye mira tal cual imponer una circuncisión a un niño salvo que haya o una niña salvo que haya un problema de salud yo de verdad soy patiario de que se espera hasta que sean mayores de edad si luego una mujer o un hombre por la razón que sea quiera ser como si se hace eso es asunto de ellos lo mismo como las prácticas sexuales religiosas es cosa de cada uno con tal que respete también a los demás o sea la base es de ser humano a ser humano no cristiano musulmán ni blanco ni negro ni esto ni aquello de persona a persona yo quiero que me respete yo respeto y así cuando me vienen por ejemplo los testigos de Jehová que creo que todos hemos tenido algún que otro encuentro con ellos lo primero que les digo digo ¿queréis que se respete vuestra religión y vuestra forma de servir? por supuesto te dicen que sí digo entonces por favor también respetad la mía todos tenemos el mismo creador todos compatimos la misma tierra y nunca he tenido problemas con ellos de hecho también he estado invitado en la mezquita aquí en Valencia varias veces si yo puedo llevarme bien con todas las creencias salvo las fanáticas creo que todos podemos hacer un esfuerzo como nos vamos muy bien de tiempo damos paso a la otra intervención y luego ya que hacemos una contestación de un punto por favor básicamente creo que lo repito todo la dificultad de resolver algún conflicto religioso desde la intercultural que has comentado yo quería preguntarte todo ritual creo que va aparejado un mito asociado a una historia una historia que genera un mito y genera un ritual tal vez si esos mitos podrían ir relacionando con los universales como hemos hablado esta mañana tal vez esos mitos no seamos tan diferentes y existen universales culturales en relación a esos mitos y tal vez sea la oportunidad porque es un fenómeno reciente lo de la intercultural lo de el contacto tanto en curtidas en lo que sea en el territorio español de generar de identificar mitos introducir elementos disonantes para reconstruirlo y volver a construir la historia juntos y creo en ese sentido que la mediación más que lo penal la mediación intercultural en el sentido de preventiva para identificar estas identificaciones rituales y estas necesidades de reconstrucción para generar esa normativa que justifique que apoye un poco en ese sentido y que nos ayuda a regular un poco mejor la convivencia entre culturas tanto preventiva y no solo rehabilitador porque estamos hablando de situaciones conflictivas en las que no hay más remedio que acudir a la ley y acudir judicialmente tal vez la mediación preventiva como elemento vertebrador de la reconstrucción de la nueva historia juntos de romper ese mito y pues que es lo que quería decir hombre apelar a los mitos o apelar a las estructuras básicas es apelar también a otro mito de la antropología como es Levitos con la antropología estructural que es lo que podemos encontrar en el mínimo común denominador de los seres humanos o sea que al fondo lo que estamos planteando es como reconociéndonos como iguales como seres humanos con pasiones con efectos con defectos somos capaces de regular nuestra propia diversidad quizás no tanto preventiva porque preventiva ya te estás poniendo en alerta respecto a algo que va a pasar sino a tanto por supuesto que va a pasar sabiendo que se va a producir porque evidentemente la dimensión en la cual tú puedes gestionar lo que a ti es fundamental frente a otro que tiene la dimensión de que otra cosa es fundamental y que esas fundamentalidades sean absolutamente opuestas pues va a generar una situación de desencuentro y ese desencuentro tiene que ser de ser gestionado yo acepto es progresión en vez de prevención pero bueno la idea en base es estar presentado la existencia del desencuentro y trabajarlo para convertirlo en algo que pueda derivar de una dimensión concreta pero claro no solo tanto presentado la humana voluntad sino también el ejercicio que pueda orientar determinados márgenes en los cuales la acción sea posible y en los márgenes en los cuales la acción no sea posible es decir por ejemplo situar yo recuerdo que en algunas de las conversaciones que tenía con responsables municipales que tenían que gestionar aspectos concretos y precisos en el caso concreto de una de conflictos relacionados con mezquitas claro que entendían que una cosa es que podamos hablar permanentemente de todo y otra cosa es que hay cosas que no se pueden aceptar en el discurso es decir una cosa es que podamos hablar respecto a la capacidad o eficacia o situación de determinados equipamientos y otra cosa es que aceptemos que todo lo que se diga pueda estar en la mesa de discusión a la hora de abordar esta cuestión entonces hay cosas que no pueden entrar hay cosas que tienen que estar de alguna manera planteadas bajo una dimensión que no permita que eso sea aceptable entonces ahí sí que entiendo que no hay un elemento de prevención y de buena voluntad sino que no hay que decir oiga lo que usted está haciendo contraviene la norma que nos hemos establecido yo vuelvo otra vez a decir entiendo que en el fondo estamos en una dimensión en una situación creo que interesante como siempre en un tiempo lo veremos en perspectiva que no sé si está bien o si está mal interesante porque yo creo que después de una gran quizás porque soy viejo que ya me doy cuenta de eso y tengo esa dimensión pero ya tengo la sensación de que hemos pasado de la diversión multicultural a la realidad de la dificultad de la convivencia multicultural lo cual está muy bien y entonces hablamos permanentemente de conflictos permanentemente de soluciones de resoluciones y está muy bien lo mal estaría que estuviéramos en la primera estampa todavía o que quisiéramos plantear de nuevo la idea de la convivencia conjunta que nos juntemos las manos y que lo haremos juntos ya es resolviente para solucionar la paz de la tierra no, no, no eso que hemos pasado por muchas escenas en nuestro país las cuales todavía quedan muchos segmentos a considerar y que entiendo que los límites hay que establecerlos que generalmente no voy a ser yo que lo niegue pero también algunos planteamientos de partida que entiendo que son fundamentales y no tanto por el tema de la buena fe que entiendo que es un concepto que ya veo que permanentemente no me estoy reconociendo no será que yo no tenga buena fe no será por eso sino simplemente que mi apelación a la buena fe no tiene una sustancia potente que tiene el hecho de que vosotros la tengáis en vuestro marco legal yo lo tengo en el marco probablemente no soy espiritual pero sí en todo caso de las ideas para entender que hay términos por hacer y no haya quedado mucho ¿no? ¿qué es eso? Bueno pues muchísimas gracias Jordi por tus varias aportaciones seguro que nos servirán también para seguir trabajando en el futuro esperamos poder tener por aquí próximamente también vamos a estamos sobre tiempo entonces damos así por aplausos a la jornada muchas gracias a todos los participantes asistentes ponentes que tengan la buena tarde aplausos 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 aplausos